¡Suscríbete! Pone ese nopal verde y baboso Dale clases en tu cama que es experta Por un acostón se pierde la cabeza Pronto tú serás serpiente y él tu presa Yo sé que en tu cama muchos se han graduado Otros por amarte se han fracasado Por un acostón perdieron la cabeza Dieron todo por la querida maestra Maestra en engaños Yo también daba la vida por usted Yo también era su amante y perro fiel Y maldigo el día en que me dio a probar su miel Querida maestra Siento mucho si el examen reprobé Como nunca y como a nadie la adoré Extraño sus clases pero nunca más quiero volverla a ver Ni en la televisión chiquitita Ese alumno que ahora tiene entre sus brazos No imagina que va directo al fracaso Por un acostón se pierde la cabeza Dará todo por su querida maestra Maestra en engaños Yo también daba la vida por usted Yo también era su amante y perro fiel Y maldigo el día en que me dio a probar su miel Querida maestra Siento mucho si el examen reprobé Como nunca y como a nadie la adoré Extraño sus clases pero nunca más quiero volverla a ver